Chinita de Maracaibo, virgencita divina y querida, madre chiquinquirá, alúmbranos siempre el camino. Patrona del pueblo zuliano que con tu belleza y grandeza iluminas esta tierra, que en este día te venera y te pide con amor la sabiduría necesaria para caminar con tu gran bendición. Patrona, cuenta la leyenda que apareciste de repente, bajo un radiante sol, a las orillas del lago y a partir de ese momento el milagro llegó para llenar de alegría a un pueblo que te asumió con fervor como su patrón. Al ritmo de la gaita con especial frenesí, esta tierra te agradece y celebra tu grandeza. Eres tú, el reflejo de lo que cada feligresa implora, paz y unión. Feliz día patrona del Zulia Amara.